Vamos con María Carolina Aguilera, ella es licenciada en Psicología y gerenta de Capacitación y Desarrollo de Aldeas Infantiles SOS Argentina. ¿Cómo estás? Bienvenida desde la redacción. Hola, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, gracias por tu tiempo, Carolina. Bueno, arrancó el mes de las infancias y es oportuno hablar de esto, que es crianza positiva o respetuosa. ¿Nos la podés definir en principio? Dale, perfecto. Bueno, antes que nada yo también agradecerles a ustedes el espacio de poder compartir y para mí es un gusto poder compartir algo que, como bien de ustedes decían, yo como psicóloga y como personal y colaboradora de Aldeas Infantiles venimos trabajando hace un tiempo, hace algunos años, con este enfoque de crianza positiva que para nosotros es un eje transversal en toda nuestra labor. ¿Y qué entendemos por crianza positiva? Nosotros trabajamos mucho en la línea de lo que es crianza respetuosa, crianza positiva, en alianzas con una ONG de España, cuya líder es Pepa Gorno-Goycochea, para quien la crianza positiva, digamos, es fundamental porque a través de la crianza positiva nosotros brindamos un entorno seguro, protector a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y a través de esos entornos lo que pretendemos es generar bienestar y que su desarrollo integral se potencialice al máximo. Cuando hablamos de crianza positiva, a veces, muchas veces es como que se genera esto que ustedes bien preguntaban, ¿no? De qué hablamos, cómo tomamos hoy la crianza. Bueno, para nosotros es fundamental tomar la crianza respetando y entendiendo al niño o niña como sujeto de derecho. Y a partir de ahí, bueno, entendemos que la crianza es un proceso. A veces las personas esperan como reglas fijas o recetas y entendemos que es un proceso donde los adultos de manera consciente van entendiendo cuáles son las necesidades de cada niño o cada niña, ¿no? Desde este enfoque partimos de la base que todos los seres humanos necesitamos sentirnos seguros. Cualquier persona que no se siente segura no está tomada, digamos, por el miedo, está tomada por su sistema de alerta y no puede estar como preparado para, no sé, para atender, para pensar, para dedicarse a otra cosa. De la misma manera un niño o una niña que no se siente seguro y no puede, digamos, si está tomado por el miedo va a estar con su sistema de alerta dedicado a la protección y no va a protegerse y no va a poder estar, hacer de otras cosas que son las esperables, desde dormir, jugar, compartir, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es fundamental esto, garantizarle esto y a través de adultos que vayan entendiendo que la seguridad afectiva está en la base, ¿no? Y a partir de ahí, nada, el desarrollo cognitivo y el desarrollo social. Lo comentábamos recién, Carolina, con Marisol y, bueno, llegamos a la conclusión de que a las dos, como mamás, nos pasaba lo mismo esto que de repente tanta red social, tanto portal, tanto libro, tanto educador sobre niños, que no psicólogos, sino viste que de repente hay un montón de educadores que a raíz de su experiencia comparten historias y te ayudan como a educar a tu hijo. Pero me parece que más allá de todo es muy importante el conocimiento que cada uno tiene sobre su hijo, cada hijo es distinto. Y más allá de la crianza positiva, cada uno tiene que actuar como a uno le sale, ¿no? Más allá de todo me parece que es como lo más importante. Cada uno hace lo que puede. Es importante tal cual como vos decís, digamos, conectar emocionalmente con las necesidades de ellos, pero también como adulto mirarse a sí misma, ser capaz de darse cuenta de cuando una, digamos, como madre o como cuidadora o como educadora, necesita tiempos de descanso, necesita de una red con la cual contar. Eso para la crianza positiva es clave, ¿no? Y también esto de también revisar su propia historia, que la propia historia muchas veces nos condiciona en la toma de decisiones o en cómo reaccionamos. Entonces poder mirarnos a nosotros nos vuelve adultos conscientes que podemos criar y educar de una manera que garanticemos esos entornos seguros y protectores, ¿no? Carolina, definías recién esto de ofrecer un entorno emocional seguro como parte de la crianza positiva. Además de eso, podés repasarnos algunas pautas. A ver, entiendo que en la crianza positiva no va el grito, no va la penitencia. Exacto, exacto. Nosotros dentro de esto, una de las maneras, digamos, es lo que vos referís, es lo que llamamos disciplina positiva, ¿no? Pero primero un poco contar un poco esto que hablábamos recién de la conexión emocional, de poder conectar y que no solo, digamos, es expresar, digamos, no solo es querer sino poder expresar el aspecto, ¿no? Poder de alguna manera conectar con el niño con lo que el niño necesita. No condicionar jamás ese aspecto al comportamiento. Cuando uno pretende de alguna manera hablar con el niño o ver con el niño alguna conducta, digamos, a tener en cuenta, siempre es de un enfoque reparatorio. Y desde eso la disciplina positiva lo que ofrece es esto, de ser firmes y claros y al mismo tiempo poder establecer los límites, pero de una manera efectiva, ¿no? La crianza positiva no es porque a veces se confunde mucho con la falta de límites y nosotros desde la crianza positiva entendemos que los límites es como el marco de una puerta, ¿no? Cuando una puerta no tiene, digamos, el marco, esa puerta no se sostiene, ¿no? De la misma manera un niño que no tiene un adulto, una adulta, que la oriente, que la guíe, que funcione como marco de esa puerta, metaforizando, ¿no? Puede, digamos, estar lágrima y caerse o incluso también cuando los límites son muy rígidos la puerta puede no moverse. Entonces de alguna manera nos interesa, digamos, que haya límites que sean flexibles pero que sean firmes y claros. Claro, vamos a un ejemplo práctico. Si le decimos a la gente que en la crianza respetuosa no hay castigo pero sí hay límites, ¿cuál sería la situación? A ver, si un niño no responde a un pedido, a una solicitud o a no hacer algo que no debe hacer ¿cuál sería la reacción que debiéramos tener como adultos? Mira, desde, digamos, el castigo por definición es agregar algo que para la persona no es agradable, ¿no? O sacar algo que sí es agradable. Y desde la crianza positiva siempre nos interesa, digamos, entendemos que en algún momento, digamos, los adultos utilizan estos castigos siempre y cuando los castigos no sean castigos violentos, ¿no? Como por ejemplo sacar, no sé, algún rato que la tablet o el televisor. Pero sí lo que interesa para la disciplina positiva, para la crianza positiva, es el enfoque de reparación, ¿no? Entendiendo, digamos, que las normas lo que tienen que propiciar son crear un espacio seguro para todas y para todos los que convivimos en ese espacio. Y desde ahí entender, digamos, que todas estas normas, digamos, que las cosas en la vida, digamos, tienen consecuencias. Esas consecuencias, digamos, vos haces una cosa en la vida o no la haces y eso trae una consecuencia. Entonces, desde ese lugar esas consecuencias lo que establecemos son consecuencias reparatorias. Por ejemplo, si un niño se pelea con su hermanito o con su hermanita, eso trae una consecuencia y es que el vínculo, por ejemplo, se dañe, ¿no? Entonces, bueno, ir enseñándoles a poder decir, bueno, qué generan sus acciones y de alguna manera reparar, ¿no? Y que la preparación esté relacionada, digamos, con aquella cuestión que se quiere reparar. Por ejemplo, cuando vos sacás la tele, de alguna manera es un rato y es algo que vos sacás, como la definición de castigo, sacás algo agradable, pero tal vez no le deja un aprendizaje. Claro. En tanto, si vos le ayudás a reparar, sí, perdón. No, 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 seguí, 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 perdón. No, no, si vos le enseñás y demás, y es un proceso que lleva un momento de reflexión, pero que se van tomando, digamos, como esas herramientas y la niña lo va incorporando como pautas en su actuación, ¿no? Y me imagino que también les da una seguridad enorme todo esto que estás diciendo para el día de mañana, ¿no? Porque se dice que la primera infancia es la base de ellos para un desarrollo en el futuro y tanto así como los límites, está bueno remarcar también el tema de la premiación porque por ahí cuando perdemos el control o no sabemos cómo hacer para que obedezcan lo que le estamos diciendo, empezamos, bueno, si vos haces tal cosa, ni siquiera premiar con una golosina, te dejo ver más tiempo los dibujitos, te dejo jugar más tiempo con la play, no sé. Eso tampoco es muy aconsejable. Ellos lo tienen que hacer porque es lo que corresponde, porque más allá de la crianza positiva, somos los mayores los que seguimos mandando, no ellos. Eso se ha perdido un poco hoy en día. Sí, en realidad, digamos, a ver, eso como refuerzo positivo a veces genera, pero no podemos generar que siempre el cumplimiento de una conducta se lleve, digamos, por el refuerzo positivo. Más que nada, desde la crianza positiva no prospiciamos tanto el reforzar positivamente, sí, obviamente, el halago, la demostración de afecto, el agradecer, el compartir y también hablamos de acompañar, ¿no? De acompañar la crianza, de poder mirar, de poder funcionar como esos adultos que orientamos y que acompañamos los procesos de desarrollo de cada niño y cada niña respetando los ritmos y procesos individuales. Pero siempre desde ese lugar de acompañar, donde el adulto a veces tiene que tomar un rol, como vos decías, de guiar y a veces incluso de empujar un comportamiento, ¿no? Cuando el niño no se anima mostrándole, pero siempre, digamos, desde el enfoque para nosotros es ir pudiendo acompañar sus procesos, pero obviamente, como sabemos, la relación entre niño y niña y sus adultos de referencia no es una relación simétrica, sino que como adultos nosotros tenemos que velar por su interés superior y por acompañarlos en su proceso de desarrollo, guiándolos y orientándolos. No somos pares. Carolina, no somos pares, tal cual. Carolina, vamos a compartir algunos de los mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp de la gente que está del otro lado, justamente escuchando el tema de hoy que tiene que ver con crianza respetuosa o positiva. Hay opiniones, porque hemos preguntado sobre los cambios que se han venido dando en las distintas generaciones en la crianza. A ver qué dicen. Mira, por acá tenemos. Buenas tardes. Estoy con mi familia a la fiesta del chocolate y había un señor que daba un show al que unos niños le arrojaban piedras. Se arruinó el espectáculo por niños groseros maleducados y padres que fracasaron en su educación e inculcar valores básicos. Muy buenas tardes, muy buen tema. No tengo hijos, solo he cuidado a algunos, pero los chicos aprenden con el ejemplo. Decirle tutú o auto, aprende lo que escucha. Uno tiene que respetar a las criaturas y el resultado es excelente. No dar una regla y no mantenerla. Soy Rosana. ¿Cómo están? Quería dar mi opinión sobre el tema de hoy. Creo que hemos avanzado mucho en la manera de proteger las subjetividades de nuestros niños, pero en teoría. He observado muchísimas situaciones de maltrato o microviolencias, tanto en la escuela como en las calles. He querido hacer denuncias y no hay ministerios de protección a los y las menores. Interviene en un caso de violencia un colectivo y el oficial me dijo que si no había violencia física, evidentemente no valía la pena hacer denuncia ni meterse porque es cultural, sería revolucionario proteger a las infancias de manera más real, operativa y menos académica y educar a los padres y tutores. La ley no acompaña y se confunden los derechos. Los educadores no profundizan en estos temas tampoco. Hola chicas Dani y Marisol. Creo que la crianza de los chicos es muy complicada hoy en día porque están muy influenciados por el exterior. Igual creo que la base es el diálogo y los límites claros, dice Mari de las Heras. Buenas tardes, me encanta la licenciada Carolina Aguilera, mi opinión. Teoría perfecta, hoy por los padres deben trabajar mucho horarios para niños muy acortados. Mucha guardería en mi opinión, las mamás deberían ver que prefieren ser mamá o ejercer profesión al menos sus tres primeros años de vida. Bueno Carolina, hay las distintas opiniones. En principio decir que sí, que hay una línea, por ejemplo el 102, que es para denunciar la violencia contra los niños, violencia que puede ser física, psicológica, verbal. Existe esa línea en la provincia de Mendoza. Hay una ley de protección de niños, niñas y adolescentes que nació a partir del caso de Georgie Godoy y que ha ido teniendo mejoras. Exacto, creo que el compromiso también como adultos, como adultas con la niñez lo que decíamos de las infancias nos convoca a todos. Creo que la mayoría de las cosas culturales también vienen de los adultos y podemos entre todos intentar en los ámbitos donde estamos mejorar las cosas, poder denunciar aquellas cuestiones que no creemos acompañar y entender a las familias a veces comportamientos que no... Perdón. Digo, de plano desacreditar a ese policía que le dice a la persona que no denuncie porque es... Obviamente, las denuncias las tenemos que hacer. También, no sé, nosotros por ejemplo trabajamos mucho con las familias entendiendo, no justificando comportamientos, pero entendiendo también que hay familias en situación de vulnerabilidad cuya crianza ha sido de una manera y bueno, poder darles herramientas a estas familias para que esos niños puedan criar, como decíamos, somos el ejemplo de los adultos, ¿no? Y con otras herramientas. Entonces, me parece que desde un compromiso social podemos entre todos aportar para generar un mundo mejor y que los adultos y adultas que crían puedan tener más herramientas y los niños tener adultos más conscientes que funcionen como una de las señoras que opinaban recién hablaba, ¿no? Que somos como los espejos y los modelos a seguir. Y eso también tenemos que ser conscientes siempre. Todo lo que tiene que ver con educación, sobre todo en este, como estamos en el mes de las infancias, tiene tanto que ver la educación en casa. Me quedo con el mensaje ese que decía que estaban en un show disfrutando de un hermoso momento y de repente unos chicos empezaron a tirar piedras, sus padres no hicieron nada y se termina, se termina a disfrutar un momento lindo, ¿no? Entonces, con el ejemplo me parece que hacemos todo. Es más importante lo que hacemos de lo que podemos llegar a decirles a nuestros hijos. Le podemos decir, bueno, mirá, no digas eso o no hagas eso o no digas eso porque puede perjudicar o hacer sentir mal a alguien. Pero si lo decimos nosotros, ¿en qué queda? El ejemplo siempre es la clave, ¿no? Y poder de alguna manera también, por eso digo, ¿no? Desde distintos ámbitos poder acompañar también a esas familias que tal vez en ese momento no tenían esas herramientas o su crianza fue de esa manera, ¿no? Entonces, me parece que socialmente esta causa de las infancias, de las niñeces y adolescencias nos convoca a todos y todas. Totalmente, Carolina. Y gracias por trabajar desde Aldeas en este punto. Bueno, trabaja Aldeas con la Fundación Grupo América, siempre ocupados de la niñez, de la adolescencia, así que celebramos eso. Y para nosotros es un gusto también, quiero agradecer el tener la posibilidad hoy de tener nuestro espacio de cuidado diario ahí en la localidad de Mendoza, agradecerles especialmente a Fundación Grupo América, al municipio de Mendoza y también a las compañeras del SIC2, que son quienes nos han permitido. Para nosotros, para crianza positiva, el trabajo en red es fundamental y es una de las aliadas claves, ¿no? Para crianza, entendemos que muchas veces la crianza y la educación en soledad puede llegar a momentos de mayor vulnerabilidad para quienes cuidan. Entonces, contar con redes de apoyo, como son las que hoy contamos ahí en Mendoza y en cada uno de los lugares donde estamos, para nosotros es fundamental. Bueno, hace muy poquitos días, ¿no hicieron una capacitación la Muni de Capital sobre Crianza Positiva y estuvieron ahí participando? Sí, ahí estuvimos dos compañeras y yo y bueno, varias personas, varios profesionales de las instituciones y la verdad que es un tallar súper rico, donde bueno, siempre trabajamos con dinámicas bastante vivenciales para vivir la vivencia, de la seguridad, de la afectividad, desde lo corporal y realmente fue muy participativo. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno y creo que entre todos y todas se aprende un montón, ¿no? Totalmente. Y el interés en las infancias, así que fue muy bueno. María Carolina, muchísimas gracias, muy amable por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, un placer. Un beso. Chau, chau. Nos vemos, hasta luego.